¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video tutorial de DiscoDuroRoyer. Y hoy vamos a ver el tema de los groupbyes, con los ejercicios de SQL de jardinería. Bien, que es lo de los groupbyes, y seguramente quizá os suene ya, funciones de agrupamiento, etc. Bien, lo primero, funciones de agrupamiento. ¿Qué son las funciones de agrupamiento? Son el sum, el min, el max, la vg, no sé si por ahí me he quedado, seguro que hay alguno más. Esos son los más comunes que vais a ver. Todos estos lo que hacen es agrupar lo que viene siendo un campo. Por ejemplo, bueno, agrupar. Por ejemplo, el sum lo que hace es sumar todos los registros de ese campo. Es decir, si tenemos 20 registros, vamos a decir que todos son 100, pues 20%, ¿no? Bueno, 20, sí, 20%. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a agrupar por un campo. Es decir, nosotros agrupamos por un campo y vamos a mostrar algo. Es decir, la suma, el conteo, etc. ¿Vale? Y vamos a ir viéndolo poco a poco. Y es muy importante porque ahí en Oracle os tengo que decir que el group buy es muy, es muy, ¿cómo decirlo? Muy tiquimiquis. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar... Uy, que no lo he puesto. Vamos a empezar por este. Dice mostrar el precio final de cada pedido. Bien. Recordar que tenemos aquí nuestro maravilloso esquema. Bien. Dice mostrar el precio de cada pedido. ¿Ves? Vamos a ver. Nosotros tenemos un pedido que tiene su código de pedido, la fecha, ta, ta, ta. ¿Qué pasa? No tiene aquí el total. ¿Quién tiene el total? Tiene el detalle pedidos. Es decir, hay una línea por cada. Si yo quiero saber el total, tendré que sumar el... Bueno, tendré que hacer la multiplicación de cantidad y precio unidad de cada registro y sumarlo, ¿no? Es decir, si por ejemplo, vamos a decir, el código 1 tiene 3 líneas y tiene cantidad 1 en cada uno y precio unidad 20 en cada uno. Pues sería 1 por 20 y eso es a día 3 veces porque son 3 registros. ¿Vale? Igual que digo 1 y 20, puede ser cada uno distinto. No tiene por qué ser iguales. ¿Vale? Entonces, lo que yo quiero es que se muestre el código del pedido y el precio. Esa es mi idea. Entonces, lo que vamos a hacer es agrupar. Vamos a empezar por lo que yo quiero mostrar. Hemos dicho que yo quiero mostrar el código del pedido. Pues código pedido. Y hemos dicho que vamos a mostrar la suma de... Hemos dicho la cantidad por precio unidad. Que ahora le pondremos su correspondiente tabla. Cogemos pedidos. Le voy a llamar p y detalle pedidos. Si no me equivoco, dp. Le voy a juntar. Le voy a poner p. Código cliente es igual a dp. Código cliente. No, perdón. Código pedido. Código pedido y código pedido. Lo tenemos que relacionar igualmente. Bien. Entonces, una cosa muy importante con el tema del group by. Esto que estoy haciendo ahora, si no lo agrupo, no se puede hacer. Vale. Vamos a ver por qué. Yo cojo esto. Le doy y me dice... Bueno, aparte de lo de ambiguo. Que esto... Vamos a ponerlo así. Esto le vamos a poner lo del dp. Que bueno, no hace falta. Pero bueno, ya sabéis que esto es bueno. Lo ponemos así. Vale. Fijaos. Dice... Lo voy a poner... Aquí que lo veis mejor. Dice... Not a single group function. Literalmente. Necesito un group by. Eso es lo que te está diciendo. No se puede poner una función de agrupamiento. Como puede ser sum, min, max, count, etc. Al lado de otro campo normal. Es decir, que no tenga esa función de agrupamiento. Si la dos son funciones de agrupamiento no pasaría nada. Pero en este caso sí. Es decir, si yo quiero hacer algo de agrupar, yo quizá quiero... Esto lo tengo que agrupar. Entonces... Vamos a ponerle... Group by... Código pedido. Básicamente. Fijaos. Nos sale... Cada pedido. Y nos sale el precio. Que aquí voy a poner... As total. Para que nos salga eso de... Eso que sale así. ¿Vale? Así sale también más pequeñito. Fijaos que sale el código pedido. Y tenéis... Pues el primero tiene 1500. El segundo tiene 7000 tal. Etcétera. ¿Vale? Como veis, hay un montón. Porque hay un montón de pedidos. Etcétera. ¿Qué es lo que está haciendo? Vamos a ver si podemos ver alguno. Por ejemplo, vamos a ver el 22. Que el 22 es... La idea es que es sencillito. Bueno. El código pedido. El código 22. Vamos a ver. Tenemos aquí. Vamos a verlo. El pedido 22. Entiendo que será 6. Entiendo que será 1 nada más. Vamos a ver mejor el detalle pedido. Porque esto yo creo que no va a servir de nada. A ver. Vale. Lo está ordenado por esto. Vamos a ver el 22. Estoy con el 6. 22. 22. Fijaos. Solo hay 1. Una línea. Tiene cantidad 1 y precio unidad 6. 1 por 6. Hace la suma y es 6. ¿Vale? Si lo queréis probar. Por ejemplo aquí. Vamos a hacer una... Vamos a hacer uno rápido. ¿Vale? Para que veáis que no miento. Entonces. Sería. Bueno. Eso es 7. Uy. 700. Más 4 por 4. Que eso es 160. ¿Sí? Más 100. Más 15 por 19. Más 23 por 14. Creo que ahora sí lo estoy haciendo bien. 1500. Si no yo cogera eso. ¿Verdad? 1567. Eso es lo que está haciendo. Está cogiendo todos los campos. Que en este caso estoy cogiendo. Es una operación aritmética. Estoy cogiendolos. Y estoy haciendo la suma. ¿Y cómo lo agrupa? Por el código pedido. Muy importante. Luego iremos viendo más cosas. Truquitos. Que os puedo ir dando sobre estos. Simplemente esto es como para iniciarse en el tema de los groupby. Porque es algo muy importante. Y recordad. Es muy tiquismiqui. Y ahora que le con esto. En MySQL. Incluso. Yo creo que hay veces que hasta se lo. Pasa. Que le da igual. Pero. En Oracle. Va así. Es decir. Que no. No digáis. Bueno. Pues es que. Todo se agrupa. No. Por cierto. Si ponéis. El zoom solo. Si ponéis el zoom solo. En principio. No. 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 Va a mostrar la suma de todo. Es como si cogierais la suma de todo eso. Eso tenedlo en cuenta. Bien. Este es el primero. Que esto. Me lo guardo yo. En mi. Lo guardo aquí. Para luego. En las soluciones. Bien. Vamos a hacer algo parecido. Y ahora dice. Mostrar lo que ha pagado cada cliente. Bien. Cada cliente. Tenemos. El cliente. Y el pago. Yo lo que quiero ahora. Es que me aparezca el nombre. Y toda la cantidad que ha pagado. Fijaos. Que en pagos. No vamos a pagos. Vamos a ver un poco la tabla. Para. Porque esto me gusta que lo veáis. Fijaos. Código cliente. Vamos a decir. Por ejemplo. Este cliente. Tiene dos pagos. Que tiene uno de dos mil. Y otro de dos mil. Este ha pagado cuatro mil. Entonces. Yo lo que voy a hacer es. Unir las tablas. Y voy a agrupar por ese código cliente. O por ese. Bueno. No hace falta realmente. No. No tenéis que agrupar. Por lo que se une. Eso tenedlo en cuenta. Vamos a agruparlo por el nombre. Que es la idea. Porque el código cliente dice. Bueno. El pedido es que no tiene nada realmente. Pero el código. O sea. El cliente si tiene el nombre. Podemos agrupar por el nombre. Y asociar por el código. Eso se puede hacer. Que vamos a hacerlo. Entonces. Vamos por aquí. Y decimos. Por select. A ver. Que no me acuerdo yo. Del este. Dice. Nombre cliente. Y esto es cantidad. Vale. Pues eso. Voy a poner C punto. Porque ya sé que lo voy a poner. No. Le voy a poner el alias. Cliente. C punto cliente. Y hemos dicho sum. Es otro sum. Y hemos dicho. Le vamos a llamar. P punto cantidad. Entonces. From. Cliente C. Y. Pagos P. Donde C punto. Código cliente. Es igual a P punto. Código cliente. Vale. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agrupar. Pero. Por el nombre de. Por el nombre de. Del cliente. Daros cuenta. Que todo lo que tengo que agrupar. A no ser que sea una función de agrupamiento. Tiene que estar en el select. Eso es un truco que podéis usar. Luego os enseñaré. Cómo podéis agrupar. De una forma. Vamos a decir. Como un. Una trampa. Por si queréis poner más cosas. No lo veo lo más adecuado. Pero. Es una forma fácil. De salir. Vale. O sea. Eso ya lo enseñaré. Bien. Y aquí tenemos. Recordad que el primero. Era. El código uno. Que sale en orden. Por cierto. Si queréis ordenar por código. Pero en principio se estará ordenando así. Fijaos que el primero era cuatro mil. Que era dos mil y dos mil. Y aquí lo tenéis. Y aquí estamos mostrando. Estamos agrupando por nombre. No por el código. No tiene nada que ver. Yo estoy asociando. Aquí tú puedes hacer lo que quieras. Pero luego agrupar. Yo puedo agrupar. Por lo que yo necesite. En este caso. El nombre cliente. Bien. Pues este. Ya tenemos otro. Y. Tenemos el siguiente. Que es. Dice. Mostrar. El número. De productos. De cada gama. Bien. Nos vamos. Un poquito aquí. Al final. Y tenemos aquí en la esquinita. Productos y gama productos. Bien. Entonces. ¿Qué es lo que hace esto? Esto es. Lo que hace es. Tenemos gama. Y aquí gama. Lo vamos a relacionar por gama. Y lo que yo quiero mostrar. Es. Teníamos. Si no me equivoco. La descripción. O no. Gama. Ah no. Gama es el. Gama es un barchar. Vale. Estaba pensando otra cosa. Pensaba que era un código o algo así. Vale. Es un barchar. Entonces. Pues vamos a agruparlo por. Por gama. Vamos a relacionarlo. Y vamos a hacerle un count. En este caso. Vamos a hacerle la cuenta. Por cierto. Se me ha olvidado. Cuando lo del sum y tal. Yo lo recomiendo es hacerlo del alias. Vale. Aquí no lo he puesto. Lo pondré luego en la solución. No os preocupéis. Pero. Para que no se os vea ahí lo de sum. De cantidad. Que es más. Un poco feo. No sé. Al gusto. Bien. Vamos a coger. Y vamos a decir. Hemos dicho el número de productos. Vale. Entonces hemos dicho. Que vamos a coger la gama. Voy a poner g.gama. Sí. G.gama. Y. Vamos a poner. Como he dicho. Count. No hace falta que pongáis el count. Y. Lo que viene siendo el. El campo en concreto. En este caso. Queremos contar todos los productos. Todo. Entonces ya está. El count. Si quisierais contar una columna en concreto. Eso os valdría. Por ejemplo. En caso de que fueran nulos. Etcétera. Si vosotros sabéis que no va a haber nulo. O queréis contar en general. Pues ya está. Esa es la idea. Vale. From. Gama. Productos. Que lo voy a llamar. G. Y. Productos. Que lo voy a llamar. P. Que bueno. No hace falta. Pero si. Eh. G. G. Gama. Es igual a. P. Gama. Y vamos a agrupar. Por lo que he dicho. Por lo que he dicho. De. Por. Group by. G. G. Gama. Básicamente. Pues como veis. Aquí tenéis el count. Que este lo voy a llamar. No. No. Productos. Vale. Aquí tenéis. Aromáticas. Que hay 10. Ornamentales. Que hay 154. Frutales. Que son 108. Y herramientas. Que son 4. Perfecto. Pues ahí lo tenemos. Vale. Pues. Veis. Que ha sido un ejercicio. Bueno. Unos ejercicios. A ver. Los group by. No son fáciles de entender. O sea. No. Si no lo habéis entendido aún. No os preocupéis. Es que hay que digerirlo un poquito. Vale. Seguiremos haciendo más ejercicio. Y lo iremos complicando. Para que veáis. Todo lo intrínseco. Que puede llegar a ser esto. Bien. Pues. Nada más de momento. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Y ya sabéis. Si queréis más ejercicio de este estilo. No tenéis más que pedirlo en los comentarios. Así que. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.